Pobrecita, pobrecita, por allá en un barrio cerca, Santa Fe, por allá, y de pronto cuando comenzamos la alabanza, yo sentí un algo tan rarísimo, porque yo no di para seguir cantando, y a mí me fascina cantar, que yo sentí que la garganta se me iba como cerrando en esta forma, en esta forma, en esta forma, y llegó un momento en que me faltó como para respiración, y yo comencé a toser, a toser, a toser, a toser, y no pude cantar más. Cuando se comienza a hacer ya el proceso de la liberación, que nos llevamos la mano en la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, cuando llegamos acá la garganta, yo me puse las dos manos aquí, y ahí seguimos, 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 hasta que se terminó lo que fue el proceso de la liberación. Cuando usted dice, voy a dar la orden de que salgan todos los espíritus de los cuerpos, yo siento cuando, ah, usted dice, van a salir por medio de bostezos y de erutos, yo comienzo es a bostezar, a bostezar, a bostezar, percer a uno detrás de otro, y a medida que yo iba bostezando, mire, la garganta yo me la sentí así, y a medida que yo iba bostezando, la garganta iba así, 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 hasta que se abrió totalmente. Y para la gloria de Dios, hasta este momento, mi garganta me la siento sana, pero era algo, algo rarísimo que yo se me sentí en la garganta. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque lo que era, era como para que yo no glorificara a Dios por medio de la alabanza. Así es. Porque la garganta me la cerraron precisamente cuando voy a estar alabando, y fíjese cómo cuando se hace la liberación, mi garganta comienza a abrirse, y se abrió totalmente. Para la gloria de Dios, me siento claramente, y ese testimonio se lo he dado a que a cuantos compañeros aquí he podido, a mis familias, les he llamado, les he dicho, y entonces todos me han dicho, ¿cuándo vas a hablar con el pastor para que lo traigas acá? ¿Dónde va a estar? Ya, todos ya han leído diciendo que el domingo allá, pero quieren que ustedes venga acá, si queda una horita. Ok, lo vamos a hacer. Entonces, este, hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. Ahora bien, esto lo estoy grabando yo, esto, lo que está grabando mi hermana lo hicimos el domingo en la iglesia, una iglesia que me invitaron a hacer liberación y sanidad. ¿A cuál iglesia? No, digo, ahora que, 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 la estoy grabando ya. Y lo que usted acabo de decir, lo que acabo de grabar, entonces, diciendo a la gente que esto es, esto es, hoy es jueves, y lo que usted, la liberación mía fue el domingo. Y todo así, sana, sana y divinamente. Divinamente, sí. Es más, todavía el domingo, eso fue el domingo de la liberación, todavía el lunes. ¿Votando? Comiendo, todavía seguí, todavía con el botezo, todavía seguí, seguí, seguí. Yo dije entre mí, debe ser que todavía tengo el efecto de la liberación en mi cuerpo y van saliendo, y van saliendo, y van saliendo, y van saliendo. Así es. Este, todavía, el espíritu de enfermedad, el espíritu de todo, que se contamina aún. De todo, de todo. Todo, todo, todo se rompió. Todo se rompió. Bueno, aquí estoy yo, todos los nombres de Jesús, todo rompió. Todo el nombre de Jesús. Todo el nombre de Jesús. Está en el nombre de Jesús. Y a usted, hermana, usted, ¿qué pasó ayer, hermana? Usted me llamó ayer. ¿Puedo decirte, qué pasó ayer? Aquí, Clara, yo aquí, hablando con Clara. Yo con la vida que hablo aquí, que me... La sensación no utiliza, pastor. A mí, Dios me tiene como ese don de que todo el que tiene problemas, vienen aquí a mí. Ok. Todo el que tiene problemas, se me acerca acá y me cuenta sus problemas. Y aquí, yo enseguida le hablo de Dios inmediatamente. Así es. No, me agarrense de la mano de Dios, bien firme, no se suelten y Dios es el único. Se van ya como con otros ánimos y hacen realmente diferentes. Se me presenta a ella con una cara como de muerto y me dice que en la noche tenía pensado quitarse la vida. Y yo le dije a ella, bueno, ¿cómo se te ocurre? Si Dios es el único dueño de nosotros, Él nos las da y Él nos las quita. Pero usted no puede hacer semejante locura, ¿no? Así es. Y comienzo a hablarle sobre usted. Mire lo que me pasó a mí. Y yo le digo a ella, llámalo inmediatamente, llámalo. Es el Dios que te puso que vinieras aquí. Así es. Para que te hables inmediatamente con el pastor. Y habló, enseña, lo llamó. Así es, ya. Y entonces, yo ahí hablé con usted y usted me contó y usted le veía desesperada. Dije, ok, voy a volver a la vida tan malo, voy a ahorrar un poquito, estamos a ahorrar un poquito. ¿Qué pasó más en ese pedazo? La verdad que cuando salí de aquí, yo una vez lo llamé. No tenía un peso, pero ella me facilitó. Que tenía en deuda con ella. Pero, no sé, algo me iluminó, lo llamé. Cuando lo hablé con usted, que le dije que me había orado y eso, sentí que algo dentro de mí se me había como estremecido. Y todavía lo siento. Y me sentí otra noche, pude dormir toda mi noche. Me dije que levantara a las 5 de la mañana porque ya me estaba orinando. Sí. Y si no me levantó, me orí. No, no, no. Descanso tan sabroso que tuve. Y después volví a acostarme y recordé como a las 6 de la mañana. Wow. Yo no me sentí otra noche. Ya no sentí ese... Ese desespero, ese estrés, esa cosa esa de matarse, angustia. Pero ese desespero, fue el perro que se metió, Tommy, que entró al cuarto y me dijo que fue de las manos. Yo desde entonces, a mí que cuando llegué, hasta durmí en el cuarto, el Tommy se quedaba. Descansó. Era una cosa que yo cargaba, una angustia, un desespero, algo como que yo llego a esa casa. Yo soy feliz en la calle, pero yo llego a esa casa, porque yo no quiero estar ahí. Y anoche se llegó, ¿qué? Llegó noche. Yo llegué, le estaba contando a Claudia que yo llegué, me quité la ropa de ver un baño. Me sentí hasta en la sala cuando yo no llegué. No, no suele sentarme en la sala. Entré, bueno, hasta buena medida la señora María. Yo entro, entro al cuarto y me encierro. No salgo más de lo abajo. Y anoche también se hacía la escala, la señora. Hasta mañana la vez me levanté y me sentí en la sala y sentí. Tenía días que yo no hacía lo que era una soberbia dentro de la casa, que hasta el ruido de los pobres cotorros me encantaba y hoy no. Nada, tranquila. He llegado con ese dinamismo. Hoy hasta me cambié bien, porque no me provoca nada. Sí, sí, nadie provoca nada. Se corta el Cristo. Es que el Cristo, hermano, a todos los hizo una cruz ya. Hay que buscarlo a Él. Cuando uno lo busca a Él y uno ora, yo lo quise por ahora en nombre de Él, para que todo lo que está usted se fuera. Y eso funciona enseguida. ¿Y falta más? No, sí, falta más. Bueno, ok, a ver el testimonio aquí, porque a Dios hay que glorificarlo siempre. Y viene aquí a la gobernación. Esta mujer trabaja aquí en el sector público. Trabaja aquí en la gobernación y viene aquí a hablar con ellas. Gracias por el testimonio, hermano. Bendiciones. Ya está tranquilo. Ya está tranquilo. Usted se le ve una paz ahora tremenda. Ayer no. Ayer tenía cara de loca. No, ayer. Claro, no vi el asunto. Incluso yo ayer cuando usted me llamó, yo estaba haciendo una liberación en ese momento. Pero Dios me hizo por levantar el teléfono. Incluso estaba descansando un poquito. Porque a veces hay que descansar. Cuando se entiende. Tan mal que Dios me trajo aquí. Yo estaba buscando a alguien con quien hablar, pero yo decía, yo voy a hablar con un plato. Yo tengo que hablar con un plato. Y aquí me metí ayer. Y me quedan de maravilloso. Amén. Dios es lo más bello que podemos tener en ser humanos. Solo Jesucristo, no? Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Gracias, mamá.